Compartimos con la teleaudiencia la Expo Proyectos 2017 del Colegio Informático. En el año de sus bodas de plata, el Colegio Informático San Juan de Vera presentó la edición 2017 de su Expo Proyectos para los Niveles Inicial, Primario y Secundario. Las imágenes reflejan la síntesis de una jornada muy significativa en la que las producciones de todos sus alumnos se vio coronada por el esfuerzo de un trabajo realizado junto a sus pares, con el vital acompañamiento y guía de sus docentes y la invalorable presencia de las familias. Como todos los años, los protagonistas desarrollaron un amplio abanico de capacidades a partir de interesantes proyectos cuya metodología permitió a los alumnos la adquisición de conocimientos y competencias mediante la elaboración de propuestas que dan respuestas a situaciones de la vida real. Es dable destacar que a través de este tipo de proyectos educativos, los alumnos adquieren autonomía y responsabilidad en un proceso de vital importancia que guía y apoya la comunidad educativa toda. Fiel a los principios de compromiso, verdad y pasión por educar, el Colegio Informático destaca como objetivo principal de la Expo Proyectos 2017 el dar a conocer de manera acertada la articulación de los distintos contenidos abordados desde los diferentes espacios curriculares, como así también la significación y contextualización de los mismos. Para esta oportunidad fueron tres los escenarios de la puesta en escena de la Expo. El ámbito del colegio propiamente dicho, las instalaciones de la histórica Casa Martínez y el Salón Iberá del Ministerio de la Producción, ya que se presentaron 42 proyectos y 7 microemprendimientos comprometiendo el trabajo de 1.200 alumnos que en forma simultánea deleitaron a los asistentes. Las temáticas más variadas se comparten a través de estas imágenes y tienen que ver con interpretaciones musicales, impresiones de viajes educativos a Liberá, Cataratas del Iguazú y Buenos Aires Cultural, como así también circuitos yerbateros y fabriles. Plasmados en trabajos muy interesantes, nos deleitamos con historias y efemérides correntinas, conocimos excelentes modelos de Naciones Unidas, pudimos interiorizarnos acerca de las tecnologías actuales y disfrutar de interesantes microemprendimientos empresariales con planes de negocios y circuitos de compra y venta de productos y servicios. Nos faltaron los segmentos artísticos y pudimos concientizarnos sobre el cuidado del medio ambiente. Fue una experiencia única para los alumnos y sus padres, para la comunidad educativa toda, para sus directivos y docentes, satisfechos por el logro de sus alumnos y para quienes, en calidad de medios de prensa, pudimos apreciar lo que la juventud ofrece para el futuro, que es hoy. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!